bueno ustedes ya llegó la hora de comer las panquecas o lo que sea pero vamos a comerlo invitamos a la trivix a la andrea torrejas todavía vino a hacer el cómodo hechas por mis manos ¿cómo es que se llama eso? la agüita todavía lo vino a hacer la agüita para que lo empeleen a uno vino a hacer la agüita ¿cuántos se van a comer? yo unos dos pues yo quiero un plato hondo ¿cómo dijo tu tía capitán? de corazón de corazón es chiquitito ¿usted ahí? yo no entregarás no puedo comer no porque usted tiene eso en el licobacter y trae leche a manjar ajá ¿quiere usted eso también? sí ¿cómo lo dice? yo grabo chicos amigos que no se mueven dije que iba a grabar entonces me puse a grabar yo entonces ¿este? llame en el segundo llame dos dos sí pero si ya tiene tratamiento ¿ya? ya lo empecé digo que igual yo tuve eso y con el tratamiento que me dio así se me quitó sí primero dio de coro luego ¿cómo? ¿cómo? ya llevo ya cucharón ¿cuál es la cultivación? ahí había el chaquel negro le salió el agua ¿ah? y los morenos güey ¿azúcar morena echada? sí que negra ¿verdad güey? pero está buena preparada por mango yo dos les estoy echando mucho lo que no mata engorde y ¿y el azúcar si engorde? pero eso no es de todas las veces ¿verdad? 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 ay Dios ¿tú es frío? sí es que hay todos los ricos todos los sabrosos muy bien con su permiso Brian si te gusta Brian ya empezó ¿no te sirvi de más? no, pero no te preocupes me llega ¿por qué sirvió de más? ¿está en cabal? ah, es que Brian ya tiene ¿verdad? es que lo que pasa es que Mirla ya la había incluido ahí déjenos vamos a comer el pan ¿tu hermano? el pan tan siquiera ¿ahí ando? ¿tu hermano? perdida no, pero por necia yo te dije anda a comprar dos panes y te los vamos a hacer forrados en huevo y dijiste no ¿no quiso? yo les dije eso no es ser necia porque solo una vez me dijiste yo te dije no, háganlo ustedes entonces díganle ahí ya cambia la cosa entonces le hubiera dicho que te encantaba insistir una vez más ay no ahí se me deja ajá ay no le eché agua a la mierda ¿ya? yo la eché ¿ya? 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 ya lo mojé qué rico también porque no me gusta mojar miren, mira si hay piel pero medio mojado es que es muy chiquito ¿la es la de rato? 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 ¿están ricos ustedes? pero todavía está caliente el agua no no, no mucho disculpen man ahorita la foca quedó ahorita la foca quedó siempre a comparación de esto es cero sin azúcar hasta hoy volví a probar esto ah ¿no habías comido esta semana pues? no no la gaga también no se acosa porque no puede tomar no tampoco no y no prueben todo el tabón de gato es que la coca Freddy no es por el licobacter claro que sí es por lo también por lo que es más malo me dijo por los quistes en un ovario ajá el licobacter y no a la Luisa le dijeron cero vacíos a ella pidió una de uva porque era de frutas dijo ¿pero acá hay un vasito de agua por eso? no pasámelo voy o sea es que no es la primera vez que tenemos un paciente con el licobacter yo no me acuerdo si 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 no te acuerdas a Luisa cuando nos fuimos comprando nos fuimos invitando a desayunar y yo le hice y comprando un tubote de agua pura y dijo que no creía que era una uva porque era de fruta agua era de frutas no era gaseosa y siempre era lo mismo es lo mismo ajá bueno amigos ya hemos llegado a la casa de mi abuela y acá estamos pues a compartir un poco de los panes de los molletes panes panes con manjar jalea no jaleas 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 coloche lavante las manos está bien tu platito tienes tu cuchara está mejor panqueques así es panqueques panqueques a lo que sea torraje pues ya me dijo vaya son marrejos Juan anda la mano buenas tardes nene ahí anda saludando Juan hola yo pensé que me iba a dar mi abrazo no él no le da abrazo Juan yo siempre voy a saludar ya se lo dieron ya se lo dieron hola Juanito antes de yo se lo dieron como ha estado abuela pues bien por la gracia de dios hoy no vino mi tía mena bueno hoy no ha venido usted no lo va a visitar si claro estaba enojadita ahí con el crédito porque tal vez te lo vamos a ir a visitar ahí la vamos a pasar dejando unos panes ah está bueno un traste abuelo un su plato para que disfrute abrazo ajá de su manjar ya 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 Juan ahorita vamos a dar solo que tres que mi abuela tiene tu plata se comen los dos Juanito o solo uno solo uno igual vamos a dejar para que coma más tarde usted vamos a dejar varios si tenemos bastante si como huelen de rico ajá nosotras comimos ajá ahorita solo entregándole usted nena y tu plato ajá unos diez si hoy no hay nadie aquí es que coma mi abuelo igual cuando me metió Juan que le dé ajá ajá se andan bañando ajá ajá que le iba a decir yo y un su acá es su pichalita para echarle el agua con azúcar ajá mamá ¿qué? y también pidió la como se llama ese cuero ¿quién? del que le dije ahorita ajá pero solo uno para guardar ajá le voy a dejar de una vez entonces ahí le van a echar el pichal pero Mica no quiere para el nene bien se lo va a comer ¿se lo va a comer? sí cuándo te lo ajá ya dio Juan bueno bueno su servidora Dios se lo pague ¿qué dice? entonces le vamos a echar aquí le vamos a echarle su plato puede traer su plato para comer bueno tan tarde se acaba de asayunar tan tarde si como como tenía que venir a sofrer cuando me ven y allá no miren con su plato ay guía para tu hermana sí para la meli vale y por qué no viene la meli llámala a ver meli si no la colocha se va a quemar que está caliente la dejas sin nada a la niña cabal cabal colochita no trajiste tu servidor le he hecho una vez sí te lo hace a comer una vez ¿verdad? te lo va a comer de aguada ajá si no te hace a quemar no puede miren Juanita ya está dando Juanita no le va a alcanzar un el Juan Juan ya le ha dado cuente está rico nene el Juan rico 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 así como a mí me gusta meli agára tu plato que si no la colochita se va a quemar que el agua está un poco calientita todavía guarda la dejas para que venga guarda para que venga ¿a usted le gusta también eso para agüero sí es sabroso Tienen bastante... Acabo de desayunar Y a tarde desayunar No, por ir donde la pobre vecina Que fue a visitar Que me voy a dar mi regalo Es que le fijaron a su gallina Porque va a ser su cumpleaños Y pues estaba poniendo a Melmón A Melmón te voy a llevar al frey Que se la compro Madrigo? Si, como la fiesta me fui Ahí andaba Juanis Ahí andaba Tiene que ir a topear No la vio a usted No me vio Yo si te vi Yo si te vi cuando te viniste Y no me dijiste Santiago Juan Que se me viste Se me vio contagiosa Esta rico tu pan Si Ya se lo comio? Estaba rico No quería platicar mucho Cuando vino no hablaba Solo su papá y su mamá Otra palabra más no mencionaba Pero... Pero mire ella la entiende Ella lo que dice Yo no le había entendido bien Que dice que no me vio y... Y la coloche no fue a estudiar hoy Y la coloche no fue a estudiar hoy Pero la coloche necesitas en tu buen baño Aquí esta tu plato mira Ella pensó que solo uno la habían dejado Con permiso se dice Con permiso La coloche andaba jugando Ya nada más con el Juan Puedes andar un poquito manchada de tierra ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Para no? Tienen otro Un cagarrón Esta bueno Que sale tortillas cuando le vas a asignar Si Esta bueno que comas Y de allá hasta para las 3 de la tarde Almuerza y cena Solo dos comidas hace Dos comidas, pero cuatro tortillas Y se va al café Qué bueno Yo hago como cinco comidas los dos Puedo de comer Cinco A ver, cuando me da hambre, son las 12 de la noche, me levanto conmigo. A ver, las 12 de la noche. Uy, bueno, ahí está. Uy, esa es la buena. Una vez adelanté a las 3 de la mañana conmigo. Mamá, que no teníamos días. No vamos a comer. ¿Ves qué bueno? Él dijo, soy adiós. Bueno, a comer solo, dice. Pues sí. ¿Está bueno? Sí, está rico. Es que ya tarde lo empezamos a hacer. Ay, pobre. Todavía ni lo vieron, se empezó a hacer cuando usted se vino. No. No, todavía no. A comprar, iban ahí los patajos. ¿Ves? Pero salieron luego, ¿no? Sí. Antes de las 12. ¿Cuándo son las 12 cabellas? Ya. Ya. La 1. La 1. La 1. La 1. Todavía no han salido porque los del centro tampoco habían salido. No. Porque por ahí pasamos. Están saliendo a 12 y media. 2.32. ¿Dónde? De la escuela. De la escuela. Del aula. ¿Ah? Del aula. ¡Ah! ¡Ay! No había reaccionado. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Sí. Como que... Igual que... ¿Qué palabra dijeron? Me acuerdo que... A ver. Que no habían entendido tan bien. ¿Dónde? ¿Aquí? No, allá en la cocina. A ver. ¿O fue ayer? No me acuerdo. Bueno, entonces le olvidamos el tema. Por eso lo que también. A ver. Lejó un poco otro rato. Lejó un poco otro rato cuando me acuerde. Entonces, abuela ahí disfruta sus panes. Este... Este... Gracias. Ahí le trajimos porque disfruten. Así, algo tradicional de la Semana Santa. ¿Qué tal? También le trajimos un frijolito. Y le gustaron los frijolitos con... Antier me los terminé. ¿Todavía tenía? Todavía. ¿Sí, papá? Sí. Todavía también. Solo yo, el Juan no come. Sí, pues. En cuanto no hay por allá, ya no... Tiene... Tiene cenar. Sí. Es lo que le gusta es su café caliente con pan. Porque después el amo le gusta. Todo eso le mantiene su café caliente. Sí, pues. Sí, pues. Y después estaba bien. Ok. Bueno, amigos. Con este vamos a hacer el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.